En agosto, en septiembre, hizo temperaturas más bajas de las normales y luego en octubre hubo una explosión de temperaturas, unas temperaturas muy superiores a las normales. Eso que ha influido también en un adelantamiento del ciclo de la mayoría de variedades. En cuanto a enfermedades, a pesar de estas condiciones que parecían poco propicias al desarrollo de enfermedades, en hoja sí que hemos encontrado un mildiu, también podréis verlo aquí en hoja, en cabeza algo de alternaria, nosotros no tenemos. Estoy hablando un poco de la situación de la gente.